Los pensamientos y sus efectos. El alma atrae aquello que secretamente abriga, aquello que ama, pero que también teme. En muchas ocasiones hemos escuchado decir a otros que lo que tú siembras es lo que cosechas y estas cosechas darán frutos así como las semillas que se plantan, ya sean útiles o inútiles. Nosotros podemos decir que estas semillas se ubican alrededor de todo el mundo que nos rodea, en especial en nuestra mente que es la encargada de dominar nuestros pensamientos. Si nuestra mente es cultivada con semillas inútiles, el efecto inmediato serán frutos inútiles que seguirán, que se seguirán reproduciendo a lo largo de nuestras vidas, acompañándonos y haciéndonos vivir guiones de acuerdo a nuestros aprendizajes, que traerán consecuencias negativas para nuestro desarrollo. Un hombre puede cultivar su mente limpiándola de todos los inútiles, malos e impuros pensamientos, llevando todo esto a pensamientos correctos, útiles y puros. Es necesario que nosotros descubramos que somos los dueños de nuestro destino, a fin de no llegar al final de nuestras vidas y encontrarnos con todo lo que pudimos ser y no fuimos, porque no nos decidimos a tomar el control de nuestro destino y nuestros pensamientos, que con exactitud cada vez mayor podemos decir que la fuerza de este y los elementos de la mente son los encargados de formar nuestro carácter, circunstancias y destino. El pensamiento y el carácter son uno, y las circunstancias y condiciones externas que rodean el entorno de una persona siempre se encontrarán íntimamente relacionadas con su estado interno. No queremos decir con esto que en cada momento las circunstancias de un hombre son un indicativo de su carácter, sino que estas circunstancias están íntimamente conectadas con algún elemento de pensamiento vital dentro de sí mismo. Existe una ley del ser, la cual considera que cada ser humano está donde está por los pensamientos que ha construido en su carácter, considerando que nuestra vida no hay nada al azar, no existe ninguna suerte. El universo tiene un sistema de contabilidad infinita y exacta, resultado de una ley que no falla. Somos seres que nos encontramos aquí para progresar, evolucionar. Debemos aprender y crecer, aprendiendo a captar todas las enseñanzas espirituales que nos den todas las circunstancias que rodean nuestra vida. No debemos creer que somos víctimas de las circunstancias externas, ya que las mismas nos seguirán golpeando y debemos conocer que nuestra capacidad y poder de nuestros pensamientos, a fin de saber que podemos convertirnos en amos y señores de nosotros mismos. Debemos buscar nuestra autopurificación y conocer que las circunstancias surgen de nuestros pensamientos y en la medida en que produzcamos un cambio en estos, cambiará nuestra condición mental, ocasionando un cambio que marca un progreso. Todas las semillas de pensamientos que plantamos en nuestra mente, da sus raíces y produce sus frutos. Llevándonos a la altura de nuestras aspiraciones o haciéndonos caer al nivel más bajo de nuestros deseos y las circunstancias que son el entorno, es el medio por el cual recibimos lo nuestro, ya sea una oportunidad o una decepción, según como los manejemos. Los seres humanos poseemos una facultad de aprender de la felicidad como del sufrimiento. Nuestro mundo interno de pensamientos, las condiciones externas placenteras y las no tanto, contribuyen a nuestro bien. Cuando cedemos a nuestros impuros deseos y pensamientos, la vida en algún momento nos va a encontrar con la ley del ajuste. Mientras que si nuestros pensamientos están encaminados hacia la fuerza y el empeño, no se espera la ley del crecimiento. Las circunstancias no van a ser las encargadas de hacer al hombre. Las circunstancias son simplemente la revelación de su pensamiento. Las condiciones como caer en el vicio y los sufrimientos que conlleva no pueden existir sin inclinaciones viciosas que ya sean de sus pensamientos. Igual ocurre con el ascenso de virtud y su pura felicidad solo existen como consecuencia de sus aspiraciones y pensamientos útiles. Nosotros no atraemos aquello que queremos, sino aquello que somos. Nuestros caprichos, deseos, ambiciones, circunstancias, ambiciones frustradas que a cada paso se alimentan con la comida que nosotros les proporcionamos. Sea esta pura o sucia. Un delincuente se coloca a las esposas a sí mismo y cae en la prisión como consecuencia de su pensamiento y de su acción. Pero también se libera cuando los pensamientos son nobles, puros y justos. Nosotros nos encontramos ansiosos en todo momento de mejorar nuestras circunstancias, pero no queremos mejorarnos a nosotros mismos. Y buscar esas causas dentro de nosotros solo nos dedicamos a pelear y rebelarnos contra los efectos, pero nutriendo y conservando la causa en nuestro corazón y pensamientos. Y así nos mantenemos como consecuencia atados. Debemos, debemos estar preparados en una oportunidad, perdón, punto. Debemos estar preparados y en una oportunidad se dijo que la suerte es cuando la oportunidad y la preparación se juntan. Y podemos decir que si un hombre tiene como objetivo conseguir, por ejemplo, riqueza, debe estar preparado para hacer grandes sacrificios personales antes de conseguir su objetivo. Debemos conocer los principios para evitar vivir con pensamientos malos, cobardes, miedosos y engañosos que no nos permiten elevarnos de ahí y conocer los principios de una vida saludable. Los principios de una vida saludable es estar preparado para la prosperidad y aquí, perdónenme que detengan la conferencia, pero les cuento de una persona que quería mucho tener mucho dinero para hacer muchas cosas. Y vivía en Villa Alemania y se puso con un negocio que le fue estupendo y ganó plata demasiado rápidamente y ella no estaba preparada para recibir tal dinero y se compró esto y este otro y desgraciadamente por el dinero y por el no estar preparada se metió en las drogas, en la heroína, nada menos. Estaba y se metió en las drogas, en la drogas, nada menos. Otra cosa, tenemos que hacer otra cosa, tenemos que estar preparados para las consecuencias de ello. Eso es todo. Sigamos. En nuestra vida diaria observamos que las circunstancias a veces son complicadas de entender por nuestra mente, ya que debido a que las condiciones de felicidad varían tanto de un individuo a otro. Podemos ver a hombres honestos en ciertos aspectos de su vida que sufren muchas privaciones y podemos ver a hombres deshonestos que poseen ciertas riquezas. Pero puede ocurrir que ese hombre deshonestos que el honesto no posee y este a su vez puede tener unos vicios de pensamiento desestables que van en deprimento de sus propias circunstancias. La ley del universo, que no da bien por mal ni mal por bien, es absolutamente justa. Y si miramos hacia atrás, hacia nuestra ignorancia pasada, sabremos que nuestra vida está perfectamente ordenada y que todas nuestras experiencias buenas o malas fueron el resultado de estar en evolución, proceso en el cual estamos cada día. Los buenos pensamientos y acciones nunca pueden producir malos resultados. Sin embargo, en nuestro desarrollo personal nos es bien difícil comprender esta ley y es por esto que en la mayoría de los casos no cooperamos con ella. En cambio, el sufrimiento es el resultado de nuestros malos pensamientos, indicativo de que no estamos en armonía con nosotros mismos, que nuestros pensamientos poseen falta de armonía mental. Un hombre que se siente desdichado gracias a sí mismo, ya que la misma no es el resultado de tener posesiones materiales o no. Si queremos convertirnos en hombres puros, solo podremos hacerlo cuando dejemos de quejarnos e injuriar y empecemos a buscar la verdad de todo lo que rodea en nosotros mismos. Dejemos de ver a los demás como los causantes de nuestras desgracias y condición y aprendiendo a utilizar como ayuda para progresar a todas las circunstancias. Al cambiar nuestros pensamientos hacia las cosas y las personas, las mismas cambiarán hacia nosotros. El universo está bien y las leyes que lo dominan son exactas. Debemos sentarnos en silencio y realizar una introspección y un autoanálisis sistemático. No debemos creer que los pensamientos se pueden mantener en secreto. Estos se cristalizan y se reflejan rápidamente en el hábito y el hábito se solidifica en las circunstancias. Si caemos en los vicios y en la lujuria, se van a reflejar en nuestra salud física y emocional. Nuestros pensamientos de miedo, duda, indecisión, se reflejan en circunstancias de fracaso, indigencia y dependencia servil. Sentimientos y pensamientos egoístas los exteriorizamos en hábitos de autobúsqueda que se vuelven más sólidos en circunstancias cada vez más dolorosas. Ahora bien, los pensamientos hermosos que son los que debemos cultivar y los que debemos dirigirnos se van a reflejar en hábitos de gracia, generosidad, templanza, autocontrol, prosperidad, confianza en sí mismo, libertad y productividad. Los pensamientos amorosos y libres de egoísmo se cristalizan en hábitos de auto-olvido por otros. Debemos tomar en cuenta que podemos escoger nuestros pensamientos y estos nos dan la ventaja de que escojamos nuestras circunstancias indirectamente. Los buenos pensamientos dan buenos frutos. Los malos pensamientos dan malos frutos. Ahora, hay otra cosa que dice que para tener buenos pensamientos hay que cultivar una actitud mental positiva. Y dice así, el desarrollo de una actitud mental positiva es fundamental para alcanzar el éxito. La diferencia entre el éxito y el fracaso no es más que la postura que asumimos frente a las situaciones que la vida nos presenta. A la capacidad de autoestima que tengamos y a la forma como nos relacionamos positivamente con los demás. Eso sería todo. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Entonces, a trabajar bien los pensamientos para tener una vida pura, elevada y libre de circunstancias negativas. Muchas gracias. 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 Gracias.